Hola que tal Dreamers, bienvenidos a un nuevo video. Esperamos que disfruten de esta entretenida recopilación de momentos divertidos, vergonzosos y errores ocurridos en programas de televisión en vivo, por lo que los personajes de la televisión se vieron tan sorprendidos como la audiencia. Antes de empezar no olviden tomarse un segundo para dejar su mega like en el video y suscribirse al canal. Ahora si, comencemos. El presentador Charlie Clips hizo reír a carcajadas al público ya que jaló la peluca de una de las modelos del programa mientras estaban en vivo. La chica estaba muy abochornada así que descargó toda su ira sobre el imprudente presentador reclamándole y dándole algunos golpes. Un taxista ruso contaba en las noticias que las fuertes lluvias habían hecho estancar su vehículo en un gran charco de agua. Mientras el hombre estaba hablando a la cámara, pisó mal y cayó en el charco. Esa sin duda fue una experiencia vergonzosa que no olvidará fácilmente. El periodista deportivo Eric Osores intentaba graficar una falta durante un partido de fútbol por lo que se sentó en una silla y subió ambas piernas para que su colega lo sujetara hacia arriba. Cuando esto sucedió, la silla se resbaló y el reportero cayó graciosamente sin que sus compañeros pudieran detenerlo. Emma Huevo, modelo y conductora del programa Es Show, pasó un momento incómodo en vivo mientras bailaba a la quebradita, ya que el bailarín accidentalmente colocó su mano en un lugar que no debía. Emma entendió que la situación no fue intencional, así que lo disculpó sin problemas. La presentadora Maru Fernández llevó al estudio en unos lindos patines morados para llamar la atención de la audiencia. Ella empezó a hacer una coreografía junto a su compañero y cuando él la puso en el suelo no pudo mantener el equilibrio así que cayó de lado. No le pasó nada grave, pero de todas formas salió en una camilla para confirmar que todo estaba en orden. La corresponsal Juliet Cano de Noticias Caracol pasó un cómico momento debido a un amigo suyo. El admirador quería que la reportera aparezca en un video en vivo en redes sociales junto a él, pero la periodista estaba a punto de salir en directo así que le decía que no debía hacerlo en ese preciso momento. La reportera Brookie Graham hacía un reportaje con algunos esquiadores y mientras estaban sobre la nieve perdió la conciencia así que se desmayó. Tal vez la baja temperatura del lugar afectó a la periodista que recuperó el conocimiento inmediatamente y no salió lastimada. Esta periodista realizaba una nota sobre un castillo de arena gigante que el artista le tomó 16 días construirlo, pero todo salió mal después de que ella tropezó y cayó sobre la escultura. Una parte del castillo fue destruido y la periodista seguramente sintió mucha vergüenza por tan grande error. La reportera del clima Mónica Carrillo sufrió un ataque de tos en directo en el programa Aneta 3 Noticias. Al ver que la periodista no podía seguir hablando, su colega Matías Prats decidió ayudarla y continuar con el reportaje del clima para darle un respiro a su compañera. El periodista Tino Orihuela se dio un tremendo golpe cuando hacía un reportaje sobre el patinaje en hielo. El comunicador se arriesgó a patinar en vivo a pesar de que él no tenía ni idea de cómo hacerlo y como era de esperarse el resultado final fue una graciosa caída en medio de la copista. La presentadora del clima Graciela Novasky perdió la paciencia con el personal de producción ya que no colocaron los rótulos correctos para la información que estaba dando. A la reportera dejó de importarle que estaba en vivo y salió de la toma mientras decía una grosería. Jennifer Epstein haciendo notas sobre una piscina de un campamento para visitar en el verano. Cuando estaba acabando el reportaje le explicaba al público que esta vez no entraría en la piscina ya que el año anterior sí lo había hecho. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, una chica la empujó y terminó empapada. La presentadora de un programa matutino realizaba un segmento especial por la época navideña. La mujer estaba mostrando algunos de los regalos más solicitados para la ocasión entre los que estaba un scooter eléctrico. Cuando ella intentó probar el vehículo se descontroló y la comunicadora cayó al final del set. Con humor, profesionalismo y mucha dignidad se comportó la periodista de BTB Verónica Chacón al regresar al aire luego de haberse caído en vivo en el estudio del canal. El piso acrílico y sus altos tacones fueron una mala combinación y provocaron la fuerte caída de la comunicadora. Y bueno Dreamers, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que nos sigan en los comentarios cuáles fueron los momentos que más les hicieron reír. No olviden dejar su mega like y suscribirse a nuestro canal. Además pueden unirse a nuestros canales secundarios que estarán aquí abajo en la descripción. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos aquí abajo. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.